¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Tifoso. Hoy está con nosotros Felipe Morales, mejor conocido como El Franco del Fút, escritor, periodista y reportero de fútbol. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, Pep? ¿Qué hice yo bien en esta vida para estar aquí contigo esta tarde? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ustedes no saben qué tarde es, pero o mañana, o madrugada, o día, pero bien, contento. ¿Qué hubo que me invitaste, güey? Nada más te veo en bodas. En bodas. Cuando te casas tú, precisamente. De acuerdo. Ya, oficialmente. A ver, ¿cómo brilla eso? El poder. Bien. Ya soy un señor. Ya lo eras. Ya lo eras. Es un señor con anillo. Desde hace casi cuatro años ya era un señor. Bien. ¿De dónde sale eso del Franco del Fút, güey? El Franco del Fút de Teba Azteca. Cuando hacía enlaces por el sombrero con el doctor García, le mandamos un abrazo, él siempre nos ve. Y el doctor, pues yo creo que si tú estás diciendo que es un señor, pues es un abuelo, güey. Entonces, cuando ve el sombrero, dice, ah, vamos con el Franco del Fút, porque había un cantante que se llamaba Franco Iglesias que usaba un sombrero y que era muy famoso por una rola que cantó Emanuel, que se llevó a la fama, la de toda la vida. Entonces, ese era un chiste muy local de García, que cuando yo entraba a Deporte Caliente, era un programa deportivo de dos a tres todos los días en Azteca y yo estaba en, hola, estoy aquí con Oribe Peralta desde la América. Y este güey decía, ah, vamos con el Franco del Fút por el sombrero. Ese programa ya ni existe. No, 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 no. No, y de ahí evolucionó y mucha gente dice, ah, este güey es el francotirador, que también alguna vez lo fui en récord, o es el hijo de René Franco, o Franco Escamillo por el sombrero. O sea, ha evolucionado de todas maneras. Pepe Cardoso, también le mandamos un saludo, jura que yo soy hijo de René Franco, güey. O sea, que hice mal en esta vida para creer que fui hijo de René Franco. Hay muchas cosas que me gustaría platicar de los distintos medios en donde has colaborado, compartimos juntos transmisiones en W Radio, pero dices, fui alguna vez el francotirador. ¿Qué es ser el francotirador, güey? Ser el francotirador es tirar los trascendidos en el diario récord, donde me inicié, estuve seis años como reportero y después volví, después de Azteca volví cinco años como columnista. Y ser el francotirador es una sección que sale los martes en el diario. Y son trascendidos, son chismes, son cosas que los reporteros se enteran del día a día de Pumas, de Cruz Azul, de América, tal. Y pues se les dice, franquitos en la redacción, mándame un franquito, un chismecito para llenar esa columna. O sea, pero no es una figura como tal. El personaje es con sombrero y es una sombra y es enigmático. Entonces también mucha gente dice, tú eres el francotirador. Y yo dije, pues sí, o sea, alguna vez lo fui, pero no es que yo sea el personaje. Eran muchas personas, ¿no? Todos y siguen siendo. Perdón por el spoiler, ¿no? La gente de Reco, pero es así. Ok. Remontémonos a tu historia. ¿Cómo empiezas? Eres del 82, si no mal recuerdo. Sí. Marista, estudiaste en el CUM. Luego te fuiste a la UP. Correcto. Tu alma mater. Y luego, o sea, ¿en qué momento decides dedicarte al periodismo y a la comunicación enfocada al fútbol? La tenía muy clara. O sea, yo creo que como todos, futbolista frustrado y momento de elección preparatoria. Mi jefe, yo estaba en Necaxa, que entrenaba en Cotitlán, Nizcali. Y mi jefe me dijo, 15 años, tú, esta cabrón que te puedas ir diario hasta allá. Y era justo cuando tenía que entrar al CUM. Ok. Y entonces ahí, pues, fue estudiar o no. O jugar o no. Y pues me incliné por los estudios. Y entonces dije, bueno, la segunda cosa que más me gusta hacer o que mejor sé hacer es escribir de fútbol. Ya no voy a jugar fútbol, voy a escribir de fútbol. Ya, pero desde los 16 años ya escribías de fútbol. Sí, ya hacía ensayos y cosas así. Mi abuelo era periodista político, refugiado español. Y mi abuela y mis papás siempre dijeron que yo heredé la pluma de mi abuelo. Y, pues, la tenía clara. Si no voy a jugar fútbol, voy a escribir de fútbol. Mi abuelo, igual Felipe Morales, también escribió libros y firmaba como tal. Y la anécdota es que cuando yo firmo mi primera nota en récord, ya años después, mi abuela llora y dice, con una satisfacción que yo, siempre la piel chinita, dice, inmortalizaste la firma de tu abuelo. Entonces, yo tenía muy claro que era por ahí. O sea, las letras siempre me llamaron. Y, pues, dije, voy a hablar y escribir y a jugar los partidos. Pero, pues, desde la pluma. Te orientaste desde Área 4 y Ciencias de la Comunicación. Estudiaste en la UP, ¿no? Sí, Comunicación tal cual. ¿Te gustó la carrera, todo? Sí, pero al final... ¿Desde ahí empezaste a trabajar o...? Exacto. Es que es lo que te iba a decir. Un año antes de salir de la carrera, yo ya trabajaba en récord. Yo entrevistaba a Rafa Márquez en el Barça desde mi cuarto, viviendo con mis papás, a las 5 de la mañana. O ya hablaba con Torrado en el Racing de Santander, o le hablaba al Guille Franco en el Villarreal, a Borghetti en el Bolton. Ya era mi fuente, porque yo iba a récord en las mañanas y a la universidad en las tardes. Entonces, yo dije, ¿qué hago aquí en la reacción? No hay nadie. Esto empieza a girar a las 2, 3 de la tarde. Y cuando llegaba en las mañanas, dije, pues, el cambio de horario. Allá son las 5. Pues, voy a tirar mails y mails y mails para que cuando caiga una entrevista me la den. Me fui haciendo esa fuente y ya me estorbaba, entre comillas, tener que salirme de la redacción para irme a la universidad, porque yo era feliz. O sea, ya en el día a día de un diario que en esa época, te estoy hablando, 2004, la rompía toda récord. ¿Te pagaban siendo redactor o empezaste como becario, practicante? No, empecé... Es una gran anécdota. Empecé dos semanas a prueba, pero tardé siete meses en entrar a récord, porque cuando fui, estaban las clases ocupadas y René Tobar le manda un saludo, ahora está en ESPN. Me llama siete meses después de que yo le llamaba todos los lunes durante siete meses para saber si ya había un lugar, había un lugar, había un lugar. Todos los lunes, Pepe. Todos. Y un día que yo me iba de vacaciones a Acapulco, un puente de septiembre, le hablé un miércoles en lugar de un lunes. Yo me iba miércoles. Me dijo, ¿dónde estás? Te estoy buscando. Necesito que te vengas ya. Y cuando voy, me dice, bueno, pues ya mañana inicias tal, pero inicias acá en las tardes. Y yo, ¿cómo? Pero no, es que en siete meses ya me cambiaron los horarios de la universidad. Yo no puedo venir en las tardes. Ahora tengo que ir a la universidad en las tardes. Entonces, me dijo, enfríate, vete a tu viaje. Y en esos tiempos de incertidumbre, yo llegué a la universidad y dije, oigan, pues me están dando dos semanas a prueba en récord. No voy a venir. Por favor, no me pongan faltas. Déjenme nada más presentar los exámenes o lo que sea. Porque me están dando la oportunidad ahí, pero se cruzó con mis horarios. ¿Y en la UP aceptaron? Sí. El coordinador con el que hablé me dijo, ahora él va, te voy a hacer el paro. Yo no lo podía creer. Y en esas dos semanas, me ganó mi sitio, pero hay otro cuate, le mando un saludo, Oscar Carly, se ha estado en Reforma, en Televisa, creo. Él tiró un comentario así como, ay, qué hueva venir en las tardes. Yo quiero venir en las mañanas. Y yo lo volteé a ver así, y era como par, ¿no? De la edad. Y él quizá ya era becario, yo no era nadie. Le dije, oye, ¿y si cambiamos? Y fuimos con Rafa Ocampo, que también ha estado en Milenio. Como no, el de la afición. Claro. Y le dijimos, ¿podemos cambiar horarios? Sí, sí, sí. Ya se presentó de acuerdo, sí. Y ahí ya es cuando yo puedo ir en las mañanas a hacer todo esto que te digo de entrevistas internacionales y todo. Pero inicié dos semanas a prueba, me quedo, tres meses, cuatro meses sin cobrar un peso, y luego ya como becario. ¿Cuánto duraste en récord en esa primera etapa? En esa etapa, seis años. O sea, hice todo el proceso de eso que te digo, sin cobrar, luego becario, luego auxiliar de redacción. Ahí me toca el Mundial del 2006. ¿Qué es auxiliar de redacción? Dominar la redacción. En esa época, imagínate, era tomar dictados de las crónicas. Ok. O sea, tomar los dictados, hacer la agenda, llamar en la guardia a los reporteros. Mañana te toca ir a Cruz Azul o que el editor te dijera necesito un dato rápido ahorita para mi plana que está por irse a ver cuántos goles hizo tal y buscar así como que me dio apenas surgían algunas páginas estadísticas. O sea, resolver el día a día. ¿Copias? Sí. Lo que hiciera falta en la redacción, grabar partidos. En esa época, grababas con CDs los partidos para que ellos hacían screenshots desde la computadora y los podían meter en la edición empresa. Entonces, dominar la redacción. Entonces, fue ese proceso de que ya hay que dominar la redacción, das el brinco como reportero. Entonces, hice todo el proceso hasta subir a reportero. digamos, desde un enfoque laboral, por supuesto, pero también económico. Sí, sí, cada una, desde no cobrar hasta cobrar 3 mil pesitos de becario, 5 mil de auxilio en aquella época y de 5 mil al reportero eran entre 10 y 12. Ok. Está hablando en 2005, 2006, que ya alcancé a ser reportero en 2007, por ahí. Y ya que soy reportero, cubro mucho tiempo Cruz Azul y lo cubro tanto, tanto, tanto que, o sea, hasta yo creí que yo era el salado. O sea, cada final que cubrí Cruz Azul la perdió. Menos la de Copa que ella, creo, contra el Atlante en Cancún. Creo que fue la única que me tocó ver que ganaron, o sea, como reportero de la fuente. Y luego fuiste también fuente de selección mexicana. Sí, muchos años, también en récord y en Azteca. Y hasta en W, o sea, me tocó... Pero primero, en récord, que se supone, yo creo que cubría las elecciones lo máximo, ¿no? Y te tocó también una muy buena época de récord, ¿no? Sí, no, acuérdate, pues soy recordado por el escándalo aquel de Nery Castillo, de la pregunta aquella de ¿tú cuántos minutos tienes en tu equipo? Llevaba 16 minutos entre Manchester City y Shakhtar en dos años. Y lo llama Ericsson contra Costa Rica. Y se había tirado una grandísima Copa América. Con Hugo. Al lado de Juan Carlos Cacho, güey. Sí, exacto. Sí, sí. Y Hugo lo convence y debuta en Copa de Oro. Toda esa cobertura la hice, pero dos años después no existía. Y entonces yo le dije, ¿cuántos minutos tienes en tu equipo en dos años como para venir a la selección? Y fue cuando tiró aquella gloriosa frase de la diferencia es que yo estoy en México, en Europa, y tú en México y tal. O sea, te la dijo a ti. Sí. La gente igual y no lo recuerda. Sí, la frase seguramente sí, pero yo estoy tras bambalinas. Esa fue una quermesa esa conferencia de prensa. Porque... Se calentó. Estaba Pabel Pardo y decía, muchachos, dejen de vivir del pasado porque vamos contra Costa Rica, y no podemos vivir del aztecaso y hay que cambiar la narrativa y pensar diferente. Y Nery, una noche antes, había llegado por otra terminal y toda la prensa lo había esperado en una terminal y llegó por la dos cuando todos estaban en la una y empezó a decir, pues a mí ¿qué me culpan? Pregúntenle al jefe de prensa y se incendió esa conferencia porque se sintió atacado y él empezó a atacar a la prensa y dijo, ustedes nunca han jugado al fútbol, no pueden hablar de fútbol. Entonces, marcó Javier Rojas de Televisa, le dijo, entonces, yo no soy cura, no puedo hablar de religión o cómo, si no soy político, no puedo hablar de política y yo me llevaba estupendo con Nery porque en la cobertura aquella que te digo de Copa de América, Copa de Oro con Hugo, 2007 creo que habrá sido, o sea, yo le vi un pastel en su cumpleaños en Houston cuando iba ya a decidirse por México en partido oficial porque había jugado en San Luis pero no era oficial, entonces al jugar en Copa de Oro ya era oficial y coincidió su cumpleaños allá, yo le vi un pastel, fue portada en el diario, nos cruzamos a la galería que es un centro comercial de Houston y él iba con Luis Mitchell y lo perdió y me decían, no, acompáñame tú, gracias por el pastel, tal, a ellos les daban 10 mil pesos por día en un sobrecito amarillo de viáticos y el güey llevaba como 7 sobrecitos y me dijo, acompáñame tú, ya se fue a Micho, acompáñame, yo la hice como de jefe de prensa, se le acercaban 200 personas güey, no podía caminar y unos zapatos por acá y una bolsa para mi esposa y otro y me dijo, oye, por el pastel, qué buena relación, qué buena onda, te voy a dar una exclusiva y me metió junto con mi fotógrafo a una tienda de niños, de bebés, voy a ser papá, no, pues súper cuates güey, entonces años después de esa conferencia yo estaba callado, yo nada más veía cómo se estaba enganchando y el rufo de milenio y magallán de milenio lo cuestionaban y lo cuestionaban y ya era, y tú jugaste en un equipo de primera división y el otro, no, con mis cuates y jajaja, una gromería, pero yo solo observaba hasta que en tres cuartos al final de la conferencia dijo, es que ustedes le buscan la partecita a todo, todo lo interpretan y ahí sí dije, no hombre, ya, o sea, ya llevo media hora aguantando y ahí fue cuando hice la manita y le dije, oye, y se escucha en YouTube mi preguntita, si tuviera subtítulos ahí se podría subtitular y yo le digo, una preguntita, o sea, tú dime si estoy interpretando, tienes 16 minutos en tu equipo, o sea, qué has hecho en dos años para estar acá y ahí fue cuando se arde y tira la, la de yo estoy en Europa y tú aquí te vas a quedar y luego magallán, que es otro reportero de milenio, le dice, eso es malinchismo y Nery ya que se había salido tras bambalinas, reta a magallán a golpes y magallán se sale y Nery se sale a la cancha y viene Pavel y el jefe de prensa Cochin y lo separan, entonces mucha gente cree que la frase se la dijo a magallán cuando magallán solo le quería romper los chicos y magallán dice, güey, yo no fui y fue este güey y yo no lo digo ni por, no, sí fui yo, pero pues es una buena anécdota, fue portada en récord y luego lo vi en Pachuca cuando vino ya yo en TV Azteca y nos dimos la mano, hicimos todo un reportaje, se hizo todo un desmadre, así como, ya son amiguitos otra vez y ahí fue, hablando de selección, en récord fue una de esas cosas que, pues sí, sí se jaló. ¿Le recomiendas, por ejemplo, a todos los chavos que escuchan este podcast que terminen de cumplir todos los procesos en una redacción como tú lo, güey, los cursaste? Es como decir que quieres que Marcelo Flores debute en selección mexicana en Catar sin haber traído el proceso, ¿no? Y que todos decíamos, no, pues hay que buscar salvadores y que tenemos prisa de héroes y tal cual. O sea, si no tienes un proceso formativo que te respalde en las buenas, en las malas, en las caídas, en los tropiezos y en las que te levantas, eso te va forjando como ser humano, como profesionista, futbolista o en lo que te dediques. Y para mí es eso, la redacción de un periódico te forma periodísticamente, pero te esculpe, o sea, te hace a mano y eso te da mucho oficio para cuando llegas a la televisión o para cuando llegas al radio, que son lenguajes totalmente diferentes. En esto del storytelling, ahora de cómo contar historias de plataformas digitales, es muy distinto a aquellos tiempos que te digo que era tomar un dictado o escribir o que los reporteros dictaran sus crónicas porque no había internet, güey. O sea, no había, sí que había internet, pero no había un wifi. Ni WhatsApp, güey. Ni siquiera. No había teléfono, o sea, los de viborita. Entonces te dictaban una crónica, entonces eso te fue forjado para que tengas esas bases. ¿Cuánto tiempo duraste? Seis años. Seis años. Pero tu último año en récord fue qué? 2010. El Mundial de Sudáfrica. Pero yo ya no lo veo en récord porque yo hice todo el proceso tres años, tres años y medio de selección y de última no fui al Mundial de Sudáfrica. Nunca lo sabremos. Algunas decisiones y yo dije, este Mundial, después de todo esto que te cuento, haber cubierto a Hugo, Copa América, Copa de Oro, Escándalos, Neri, estar ahí, me bajaron del Mundial de última hora y yo dije, el Mundial, el señor no lo ve en récord y renuncio en marzo y en abril entro a Azteca. Entonces, en abril de 2010 entro a Azteca y dije, aquí inicia mi proceso 2010-2014 para ir a mi sueño de toda la vida. Era tu objetivo. Tú conoces mi tatuaje de la Copa que es mi sueño dorado en el Mundial. Entonces, inicié mi... El Mundial de 2010 ya lo veo en la redacción de TV Azteca. ¿Qué hacías cuando entraste a TV Azteca? Todo menos fútbol prácticamente. Cubrí un año box. Viajé por toda la República Mexicana, Rosarito, Tijuana, Guadalajara, a todas partes, Cancún, a todas partes. Fútbol fue como... No, eso es para los que ya llevan tiempo aquí. Tú ayúdanos con el box. Y a mí el box me encanta. Y me encanta practicarlo y me encantó cubrirlo porque yo venía de rozarme diario con futbolistas y al boxeador lo parabas de cabeza. O sea, lo ponías a hacer unas sombritas ahí con tu camarógrafo, te lo llevabas a correr y se prestaban para todo. O sea, muy humildes, muy carismáticos y... No tenían el foco mediático ni la presión. Nada. Entonces, yo la disfrutaba mucho porque además de tanto cubrir peleas locales, nacionales, de apertura, de teloneras, de repente empecé a cubrir al City Salido en Las Vegas o al Gallito Ocuta o al Gallo Estrada que ahorita la está rompiendo. Fui a Sonora ahí y le puse unos mecates en forma de ring ahí en un desierto. Llegamos los martes y ¿quién pelea, güey? ¿Quién abre la pelea del Salido? No, pues este, güey. Y después fue multicampeón y eso me fue llevando incluso a cubrir un box en Las Vegas y eso me formó también adaptándome al lenguaje televisivo que es totalmente diferente al que yo utilizaba desde la pluma y desde expresarme en el periódico. Y en un lugar como Azteca en donde hay tanta competencia interna, ¿cómo conseguiste que te dieran la oportunidad de hacer fútbol, güey? Fútbol, pues empecé a cubrirlo, o sea, no es que no cubría fútbol pero no era lo predominante, o sea, sí que iba un día al entrenamiento de Cruz Azul, pero así como iba al entrenamiento de Cruz Azul, un día iba al box, otro día iba a la Conade, o sea, como que ahí todos cubrían de todo. Claro, el área de assignment, Sí, como que... Como reportero te van cambiando de acuerdo a las necesidades en ese momento del canal. El tema es que las necesidades de ese canal en ese momento no eran pares al fútbol, sino la gente que comandaba deportes sabía todo menos deportes, o sea, porque era la herencia de noticias y habían desterrado todo lo que oliera a José Ramón, entonces no se permitía nada que tuviera ese hilo conductor, o sea, yo llegué a ir al draft, te digo que sí, iba a cosas de fútbol y junté... A Cancún. Sí, junté a Hugo Sánchez con la Volpe, güey, porque se jugaba un Atlante Pachuca y se enfrentaban como técnicos y mi jefe de información me decía ¿y por qué se odian? Yo, es en serio, güey, me estás hablando en arameo, yo sentía que hablaba más bien en arameo, cuando yo vendía ese tipo de cosas que además me había... Yo traía la escuela de récord, güey, la escuela de récord era aplasta, pasa por encima, ¿no? O sea, no, pero el chip de un reportero era aplasta, pasa por encima, pide disculpas, me da permiso, salta, te la valla. René Tobar, Alejandro Gómez, Víctor Edu, o sea, sobre todo René Tobar que es un pitbull periodístico en el sentido de muerde, muerde, y yo soy hijo periodístico, yo siempre se lo digo, es un gran amigo, y yo le digo, güey, o sea, tú me educaste de una manera en que yo si me saltaba una valla para agarrar a Hugo, una vez me pasó también en el juego, pues esto está hablando del draft, pero en el juego estaba haciendo cancho, no, hasta que me salté una valla y entrevisté a Hugo y Enrique Bonilla que antes era como comisario, me quería sacar del estadio, José Antonio García que era mi cuate que era el del estadio, se estaban peleando y yo me iba corriendo, o sea, yo, o sea, era Bart Simpson, güey, pero para llegar y ahí está la nota, ¿no? Y normalmente eso me destacó en relación a muchos otros reporteros que tenía la relación y llego con ese chip azteca y en azteca yo juntaba a Hugo y a La Volpe y me decían, ¿y por qué se odian? No, mándeme una breve. Güey, yo decía, ¿dónde estoy? O sea, güey, ¿por? ¿Y cómo cambió eso con el paso del tiempo? O sea, ¿cómo mejoró para que reconocieran editorialmente lo que estabas trabajando? Porque Daniel Rodríguez, también le mando un abrazo, amigo grande del doctor García, muchos años editor de récord, entra el jefe de información, adiós, gracias, azteca. Y Dani, que ahorita en uno de estos libros aquí colaboran con un cuento también, pues, le da foco periodístico y deportivo y futbolístico a la redacción. Entonces, cuando yo trabajé muchos años con él en récord, él era mi coeditor y tal, y de repente es mi jefe directo, pues, él tenía plena confianza en mí, 100%. y en Melín también, que coincidimos, estábamos felices porque ya llegamos y, pues, uno, ya nos ganamos nuestro lugar en fútbol. Melín ya lo tenía, yo ya me gané mi sitio, ¿no? Yo ya cubría América, ¿no? Todos los días lo que pasa en América, como en redacción de récord, todo lo que pasa acá es tu responsabilidad. Se muere un güey, vas al final. Si se va de viaje, vas al aeropuerto. Y a mí, yo dije, me volvió el alma al cuerpo, güey, porque dije, ya propongo y escuchan y ya no sigo una agenda, sino que yo la propongo y en lugar de que ir a la conferencia a Puebla de Alustiza, porque de repente te mandaban así a una conferencia y un texto sonido para que ni entrara, pues, en lugar de eso, yo decía, no, güey, tengo una entrevista que es al piojo a las 7 de la noche. Entonces, ya empezaba a proponer cosas y le empecé a dar, dar, dar dos años a ese nivel que eso me lleva a cubrir a México en el Mundial de Brasil 2014. ¿Quién te da a la selección y qué te dicen? Daniel me dice, güey, te lo has ganado. Levantó muchas ámpulas en ese sentido porque quien cubría selección en ese momento, pues, le aplicaron la que a mí me aplicaron en récord así de confer. Voy yo y yo, güey, yo sentí que me lo gané como sentí que en su momento te lo quitaron. Me lo quitaron. Sí. Pues, ahora me lo gané y lo arrebaté y con trabajo y fui. ¿A quién se lo arrebataste? Le mandamos un saludo al Pantera. No hard feelings, pero él ni siquiera fue al Mundial. Entonces, pues, yo creo que fue difícil para él, pero yo me enfoqué en lo mío y fui a eso y fui a romperla. En Brasil, pues, ya consolide mi sueño y el día uno, pues, te digo que me gustaba hacer ese tipo de cosas y junté a Ochoa con Corona un día antes del partido contra Camerún cuando no se sabía quién iba a atajar. Los puse a darse un abrazo. Fingí estar en vivo. Yo le dije a mi camarógrafo, a Mauricio González, el guarro, que es un tiktoker ahora el güey, ya graba por acá y hace tiktoks por acá. Es el camarógrafo de la selección. Estábamos en zona mixta y, pues, estaba Mauricio y yo con los derechos antes de subirse al camión bajando del estadio los jugadores. Yo le dije a mi camarógrafo del guarro, prende la lente, güey. O sea, prende la luz para que estos güeyes cuando pasen crean que estamos en vivo. Vamos a grabar un truco. Vamos a ver si paramos a alguien. Y pasa Memo, güey. Le digo, Memo, 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 aquí, güey, ¿no? Y ya estoy grabando. Che, fucko aquí. Le digo, Memo, estamos en vivo. Oye, no sé si ya les comentó el piojo. ¿Quién va a jugar? Eso fue en 12 de junio de 2014. Me acuerdo perfecto. Arrancaba el 14, ¿no? O el 13. Memo jugaba el 13, creo, sí. Sí. Y me dice, no, pues me acabas de decir que voy yo. ¿Qué? Y dije, no, güey, de aquí soy. Bueno, la expectativa era saber quién jugaba porque Corona lo había hecho muy bien en 2012. Medallista olímpico. Campeón olímpico, eso. Güey, como me dice eso, no, pum, 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 y así como pescando sigo sacando la caña y de repente iba a pasar a Chuy, güey. Con la cámara así, mi camarógrafa que también era muy vivo, también se va con Chuy y yo, Chuy, 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 y los junto, güey. Y Chuy con una jeta así, no, pues, no, sí, ya me dijo que yo no voy. Pero yo dije, si ya está ahí el pan, pues, júntale lo que quieras, güey, ¿no? Y yo dije, a ver, vamos a ponerle todo y, oye, y se odian, son cuates, se conocen, las familias, todo bien, o sea, porque en México hay una percepción de que son enemigos. A ver, se pueden abrazar y, güey, los puse, yo estaba haciendo un show y era mi día uno del mundial y los puse a abrazarse así. Bueno, regresamos con ustedes. No era en vivo, era un falso vivo, exacto. Era un truco. Cuando llego a, salgo corriendo como si hubiera notado un gol a la escuadra, güey, me pegué una carrera. También al buen Mau, se quedó ahí, se subieron al camión, güey, era mi competencia directa. Y dije, güey, aquí es. ¿A qué Mau? A Imai. Él iba con Televisa, yo iba con Azteca, güey, y dije, gol a la escuadra, 1-0. Y así, 1-1-1, pero a mí también se me fueron cosas después, ¿no? En ese mundial. Pero yo fui corriendo al IBC y, güey, la canté, la grité, el güey, traemos este pedo. Le pusieron una pleca enviada a México y cuando se abrió el Brasil-Croatia, pusieron una pleca, este enlace, esta nota, abre el mundial, güey. Nadie la usa en ningún espacio. Cuando arranquemos con hola, bienvenidos a la Copa del Mundo 2014, vamos en vivo con Felipe desde el estadio donde estemos, güey. Entonces, yo abrí el mundial de Azteca con la nota esa de corona y me iba abrazándose, güey. ¿Y te felicitó gente de Azteca? Me felicitó, sí, García, Martín Noli. Vaya, cabrón, te trajimos, ya sabes cómo son, pero a toda, no, García, poca madre, bien, güey. Y eso era lo que tenía un poco ese grupo, los talentos, o sea, mis respetos. Había productores tras bambaleas que se creían más que los talentos y hasta los propios talentos te daban ese pie y otros no, ¿no? A veces pasa. A veces pasa, pero fue un golazo para mí eso. Ya después, por ejemplo, durante el mundial un día voy con mi camarógrafo al hotel de concentración o a la primera práctica de México. Estaban relativamente cerca de nuestro hotel la concentración de México y el entrenamiento era un triángulo todo en un radio de cinco cuadras, ¿no? Dijo, no, güey, vámonos directo al entrenamiento y les hacemos la llegada. Una decisión de campo, ¿no? Güey, salen del hotel y el camión sin batería. Tienes a todos los mexicanos en Santos Barzil tomando taxis y yo no estaba ahí, yo estaba en la llegada. Entonces, te digo que es un albur. O sea, de repente la apuestas a una cosa y te sale el tiro por la culata porque decidiste hacer la llegada y no a la salida y cosas así. Después te digo que... ¿Te llega a desgastar ese rol de reportero? O sea, ¿es una competencia voraz, tan intensa que por ejemplo hablas de Imai, ¿no? O actualmente está Rubén Rodríguez o Alejandro Orbañanos. Sí. Pero... O Gibran, ¿no? Sí. O sea, pero da la sensación de que ser reportero de la selección es una de las chambas más desgastantes como periodista en México. Yo acabé hasta la madre. O sea, en ese sentido que cerré mi ciclo. Yo soy mucho de abrir y cerrar ciclos. Abrí mi ciclo de récord, no fui, lo cerré. Abrí el de Azteca 2010-2014. Cuando lo logré, te digo, cuatro años, lo cerré porque fui. En W me pasa parecido, ¿no? Catar, un poco transmisión, selección, cerrar. O sea, como que me mido en mundiales. Mis escalas laborales son en qué tanto hice en estos años como para haber alcanzado el peldaño al que yo iba y si me caí, me subo dos pero siempre en mundiales y le saco rédito a eso. Es desgastante en Brasil con una hamburguesita afuera del hotel de concentración. Pasé mi cumpleaños así de nueve de la mañana a once de la noche. Son las guardias de selección. Bajaba Carlos Alcido a la farmacia de al lado y ¡fum! Güey, tú estás ahí como un cazador empostado y pasa un venado y todos ahí me dispara, ¿no? Y ese güey así de ¡guau, guau! Diez cámaras y decía ¡guau! Solo voy por una pasta de dientes a la farmacia, no chingan, son las diez de la noche. Y dije ¡no se te da por favor dinosánico, güey! O sea, parece mendigas información y a mí eso ya no me encantó en el sentido de si es uno de los pasos que hay que cubrir pero cuando lo haces yo lo hice a once años, güey. Claro. Cuando ya dices bueno, ya está aquí, güey. O sea, yo ya no quiero solo estirar el micrófono para ese tipo de cosas de ¡salecido por favor! Que es parte de pero ya llega un momento en que sientes que cierras ese ciclo. Después de Brasil 2014 ¿regresaste satisfecho? Claro. Sí, no, satisfecho como el que más porque cumplí mi sueño. ¿Y qué pasó después? Me lo tatué en la piel, la copita del mundo, cerré mi ciclo, pasaron muchas cosas tras bambalinas en las que te digo que la pues la el ecosistema de noticias en deportes causaba cortocircuitos todavía en producciones generales y como tal y hay un recorte general yo había renunciado ya en enero pues no me sentía ya tan cómodo no me lo aceptaron y pasa que en junio hay un recorte y me llaman y me dicen ¿te quieres ir una vez? O sea, ¿en enero antes del mundial? No, regresando. Ah, vale. De 2015. Ah, claro. Sí, pasaron ciertas cosas y ya yo ya ya cuando cierras tu ciclo y estás ahí por estar como cuando estás en una relación ¿no? Estás con tu chava no había de dos semanas lo que quieras y volteas a otra chava yo digo ah, no quiero estar aquí quiero estar haciendo varias cosas ¿no? Entonces cuando yo siento que estoy forzado no me gusta hacer las cosas por compromiso entonces yo ya dije no, pues yo voy a hacer mi ciclo y tal no me lo aceptaron viene un recorte y pues ahí me dicen de buena onda todavía oye, ¿tú ya te querías ir te quieres ir en este? porque en este te vas liquidado y dije, jalo y ahí de ahí cerré el ciclo en Azteca y volví a a récord ya como columnista como columnista ajá o sea cronista me encanta hacer crónicas me acuerdo mucho que a veces te tocaba partido en W Radio y que me decías no pude ir a echar una chela después del partido porque tengo que hacer la crónica claro, sí, sí, sí porque a mí Carlos Ponce con quien coincido como él Ponce ¿sabes de cuenta que hizo todo el proceso que hice como reportero tal? pero él desde la parte editorial coeditor, editor dirigí revistas en México en Jalisco en Monterrey esto, 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 esto hasta que hacienda, hacienda, hacienda y es el director y a mí me dice güey, a mí siempre me ha gustado cómo escribes te quiero jalar para que seas un cronista para que creemos un producto diferenciado porque hoy competimos nosotros mismos contra nuestra propia web güey entonces si hay una noticia que no podemos aguantar al día siguiente la tronamos en web pero tenemos que generarle un valor agregado a la gente que al día siguiente va por el periódico y diga ah pues Felipe escribió esta crónica de esta manera y por eso compro el periódico o trae esta entrevista diferenciada también les hacía entrevistas porque es de portada y con mis contactos de todo ese tiempo yo alzaba el teléfono con Vergara y me contestaba güey porque algún día todo el tiempo que iba a Guadalajara lo entrevistaba y ya me ubicaba y yo ya en otra faceta seguía haciendo la RP por acá o sea tu red de contactos te permitió seguir 5 o 6 años entre comillas vivo en este medio güey si yo ya solamente tiraba el Watts que onda te puedo marcar y mis fuentes que yo había Oribe, Peralta, Vergara Piojo Ayun, Marco Fabián porque eran tops eran de selección les atraía mucho como para pues tú me entregas una madre de esas cuando no hay nada y me da para portada eso y las crónicas este así estuve como 5 o 6 añitos ¿en qué momento se acaba esa parte del récord de las crónicas del tema tristemente la pandemia porque la pandemia no hubo forma que no nos pegara de una u otra forma a nosotros o a cualquiera en términos laborales sanitarios de salud emocionales y entonces pues muchas de las cosas que pasaron económicamente pues le llevaron a récord a reducir sus presupuestos a reducir a sus colaboradores primero en un porcentaje económico que yo jalé o sea nos pagaban menos pero jalé y luego ya nos pagaron y ya pues ahí terminó y también en ese momento estabas en W Deportes y empezaste el tema de los libros los libros nació en la pandemia o sea yo mi 2020 o sea por supuesto que respeto muchísimo que gracias a Dios en mi círculo cercano no hubo una tragedia respeto mucho a la gente que sí en ese sentido pero mi 2020 yo lo tengo más canalizado a ¿cómo recuerdas eso? entendiendo el contexto de lo que te estoy hablando del COVID en un entorno tremendamente culero como no te tocó a ti que por fuera no sabíamos si era The Walking Dead el pedo no sabíamos si esto o sea pedías el super y lo desinfectas decías ¿qué es pedo? bueno dentro de toda esa pesadilla fue cuando yo escribí mi primer libro ¿qué fue? fue este del Necaxa del Necaxa el primer baile el primer baile en donde hablas con muchos todos jugadores icónicos de la década de los 90 hasta Ivo Basay ¿no? sí y nace precisamente fíjate esta anécdota creo que solo se le ha contado a Peláez en esos tiempos de mucha incertidumbre de ansiedad de irte a la cama y güey ¿qué voy a hacer mañana? ¿no? otra vez me voy a levantar me voy a bañar todos en pijama no había deportes en vivo no había deportes en vivo la familia todo bien los papás aislados uno también bajar al perro era si lo bajo o sea todo era un conflicto todo era ansiedad yo siempre en eso o otros casos antes de irme a hacer la almohada siempre cuando tengo esos pensamientos turbios me voy a un lugar feliz güey y siempre me voy o me imaginaba el vestidor del Necaxa campeón de los 90 o sea yo cerraba los ojos y decía ¿cómo es estar en ese güey? me imaginaba perfecto güey aguinaba con las 7 quitándose la venda o avanzada y gritar o sea me creaba una como un zoom out un zoom in del Azteca ¿has de cuenta? al vestidor y me calmaba güey y estaba con mi chava en esa época le mandamos un saludo ex 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 güey o sea de la pandemia para acá y esto habrá sido mayo y cacho finales de mayo güey o mediados de mayo 2020 y cuando me dio abro los ojos dije ¿y cuánto habrá sido ya de ese primer título contra Cruz Azul del 95? y hago cuentas y digo güey se van a cumplir 25 años en junio el 4 de junio lo tengo muy marcado porque ese día del primer título del Necaxa es cumpleaños de mi hermana y a mi papá y a mí nos valió madres y nos fuimos a la final desde 4 de junio yo tenía examen de geografía en el México primero secundaria ok no estoy de animades me fui extraordinario pero valió toda la pena porque me fui al estadio con mi papá a ver el primer baile del Necaxa que cuando hago cuentas digo güey son 25 años dije no tengo nada que hacer tengo que hablar con todos y tenía los contactos prácticamente de todos güey y pues ahí sí Basaya Aguinaga Peláez El Ratón Aspe Ambriz el Picasso de Cerril Vilches Navarro el Cheme Gareda el Matado Luis Hernández La Puente el Profesor Basagay este Guimario Carrillo Manuel Sol güey entrevistaba toda la banda y pues la 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 conté así este en sus voces pues ese primer baile que el título tiene que ver mucho también te acuerdas de The Last Dance de Jordan que todos vimos también metidos ahí pues como me encantó y soy fan de Jordan y tal dije a manera de homenaje como de Jiribilla este no es el último baile de Jordan sino es el primer baile el Necaxa el primer título y pues ahí este ahí nació el primer libro y me lo aventé en 15 días güey 18 entrevistas en 15 días claro eso es clave el tema de tener los contactos es lo más difícil o sea porque tú puedes escribir un libro del primer título del campeonísimo ¿no? sí, sí bueno eso es más difícil porque igual algunos ya están entre nosotros híjole joven ya no vive aquí pero no sé ahora del Atlas Bicampeón sí, sí, sí el tema es tener los contactos pues yo los tenía y pues salió el teléfono y tienes que trabajar con un deadline o sea yo dije el 4 de junio este libro tiene que salir y me lo autopubliqué y y con esa prisa y con diario 12 horas ¿cómo que te lo autopublicaste? sí yo descubrí ya que pues autopublicarse es la opción y o sea no necesitas una casa editorial de respaldo para poder sacar tu libro no, no te autopublicas diseñas editas corriges claro que es una labor triplicada haces el propio marketing que es lo que te promete que van a hacer y nunca lo hacen las editoriales y entonces yo ya todos mis libros son autopublicaciones ¿es rentable? o sea es una pregunta más personal si es rentable autopublicarme me lleva el 60% de regalías en edición impresa y el 70% en digital porque la saco en las dos si tú lo quieres leer en tu teléfono en tu tablet por 149 mínimo lo consigues y si no lo pides y te llega a tu casita así en 5 días y me voy a generar el 60-70% de regalías y una casa editorial me daría el 10 entonces no para mí ese es el camino y comprobado con otros amigos escritores que me dicen güey o sea ni me han pagado las regalías y lo escribí hace dos años o lo acabaron subiendo también a Amazon y en lugar de yo haberlo subido ellos también lo subieron ahí las casas editoriales y cosas así ¿pero podrías vivir solamente de escribir libros? no 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 vendemos libros la gente no lea o sea te es muy de nicho la gente me pregunta ¿y cuál se ha vendido más? el del Necaxa cuatro güey cuatro le van al Necaxa y dije no güey y alguna vez le mandó un saludo al pollo tú lo vicas bien me dijo güey tú estás vendiendo hamburguesas gourmet más caras pero para la gente que le gustan esas hamburguesas gourmet y la gente que compró este libro o que lo sigue comprando porque te digo que nunca lo dejas de vender y menos ahora en el centenario va por él a mí me sigue mucha gente del Necaxa entonces yo creo que seis de diez que me siguen pues están interesados en güey yo sí quiero esto porque es una biblia mis héroes o sea desde la nostalgia ya el Necaxa no es lo que era es como comprar algo vintage ¿no? y como que todos ellos te narran ese título entonces ha pegado mucho más ese que otros hubo alguno por el tiempo que se puso medio mamila ¿sí? ¿sí? sí, sí, sí así de cuánto me va a tocar a mí a ver güey espérame ¿en serio? sí así güey o sea tranquilo o sea y luego decirlo lo quitaste lo quitaste sí, lo quité conté las amigotas pero lo quité su nombre quité las amigotas en tercera persona luego llegaron otros libros Felipe Pau como La Novena haciendo alusión al título de Cruz Azul sí, sí llegó también ese de cuentos este te invité güey no me mandaste ningún cuento es que no tenía tanta creatividad ni tiempo fue la pandemia plena, dura seca y pura cuentero güey pues aquí junté mira para no olvidarme de nadie esto también fue durante la pandemia más seca que te imaginas cuando nadie salía así ya cuando güey ya llevábamos ocho meses o sea cuando no había fútbol pero prometía volver apenas la liga MX la Bundesliga la Bundesliga que era la primera que regresaba un Stuttgart contra Borussia me aventé la crónica para récord de ese partido ocho de la mañana con mi matecito así como sin gente güey ah sí jalanme por ahí no sé bueno el punto es que cuando menos este de actividad había también dije pues le voy a voy a crear un libro que se llama balón parado o sea porque no había fútbol y que varios autores Rosique por ejemplo El Pollo Heriberto Murrieta Alberto Lati José Antonio Cortés El Warrior Carlos Guerrero Fernando Andere Faitelson Aníbal Santiago Schwartz Daniel Montesdoca que te digo que estuvo en récord y en azteca Carlos Barrón y yo tiré un par pero les dije oigan no me quieren tirar una reflexión una ficción una anécdota una crónica de fútbol en tiempos de COVID desde su casa desde su encierro como lo están viviendo güey hay tantas cosas tan distintas en términos de narrativa que yo hice uno yo solo quería pasear a mi perro se llama y empecé a jugar en el patio abajo con mi perro todas las torres así como que se asomaron entonces yo recreé como un ambiente como de yo estaba tirando un partidito con la pelotita con mi perro y todo el mundo se me quedaba viendo como este güey que haces está divirtiendo ¿no? porque como se atreve a pasear a su perro y yo creé ahí una mitología de que ya esto calificaba con el maracaná y mi perro tiraba mordidas como si fuera costa curta y creé un cuento y al final fue así como perdón ya toda la gente ahí neta y eso sí lo viví juzgando y dije ah perdón solo quería pasear a mi perro entonces uno de esos fue así el pollo se tira también un cuento bellísimo de amigos que se van como a tipo yo me lo imaginé como en un ajusco haz de cuenta a retirarse ahí con un balón de por medio también a pasar la pandemia a través de jugar fútbol se llama todos sabíamos las reglas schwarz fighters se tiran unos cuentazos y hoy sirve de testimonio güey de la pandemia de lo que pasamos esto no pasó o sea ¿cómo crees que esto pasó? no, sí entonces yo decía si el balón es el pulmón la pluma es la válvula de oxígeno y el bolígrafo es la jeringa y las letras en la cura esa es la interpretación de la portada que es un balón desinflado a manera de pulmón la pluma también es una válvula entonces la pluma le inyectaba aire al pulmón de mantenerlo y esta obra es de un gran escultor y pintor que se llama Francisco Diego Fran grandísimo recién en el parque Lincoln acaba de inaugurar ahí una escultura sí el parque el reloj en Polanco y yo le dije güey es súper cuate mío súper buena onda y le dije ¿te quieres tirar la portada? estas son las cosas que quiero y la plasmó así y está muy lindo porque cuando lo lees pues dices nada no puedo creer que todo esto pasó y esa era la intención este es gratis este no se cobra y el link está en mi bio ahí en arroba el franco pero ¿cómo haces un libro y no lo cobras güey? es que yo no lo quise cobrar porque eran tantas plumas que yo dije esto este pues es como esto es por amor este sí es por amor al arte güey esto es para dejar un testimonio esto también es para dejar ahí reflexiones y como son tantos involucrados güey nos va a tocar de a tres pesos por persona y siempre que involucras muchas personas en temas financieros que es un tema que nace desde la voluntad bonita de dejar un legado tal que no surgían malinterpretaciones de ¿y cuánto me tocó a mí? ¿y a ti te pagó? y a ti o sea no tampoco estoy vendiendo o sea ¿no? de acuerdo no quise hacerlo por ahí y este es el último que escribiste el me siento campeón del mundo sí que hace alusión a Argentina en Qatar 2022 2022 sí sí ese ya lo tienes tú y ese también funcionó ya lo tengo yo firmado y ya está firmado por Messi y ese lo tengo yo eh pero todavía no me llega ese de Messi que que ya lo de algún no puedo decir quién güey yo sé quién es el que lo tiene no puedo decir quién porque él no quiere aparecer yo sé quién es el que se lo dio a Messi además tú ya sabes es un tipazo exjugador técnico argentino es lo único que voy a decir de acuerdo y a la muerte con él y a la guerra con él yo a él le mando el libro y de manera digital también nació desde esa pasión a mí me queman los dedos güey o sea si digo esto lo tengo que contar me tiro un mes de me en cuartelo y me dedico 100% a esto porque sé que en un mes cuando se cumple el mes tiene que salir este libro entonces son crónicas partido a partido de la escaloneta del título de la tercera charlas con Valdano que un día fuimos tú y yo con Jorge y le preguntamos de Messi y esa es inédita nunca la publiqué le pedí chance y la incluyo ahí alguna vez fue en un programa que yo tenía en radio también le pregunté de Messi también la incluí salió al mes y cuando yo se lo mando a esta persona y en mis primeras líneas en la introducción yo escribo Messi y yo nacimos el primer día perdón el mismo día 24 de junio esa es la primera cosa que tenemos en común ojalá la segunda sea que lea este libro punto y aparte es una promesa cuando yo se la mando al susodicho me dice güey me conmovió yo se lo voy a dar te voy a cumplir esa promesa y ya no me jodas yo estaba al aire yo lo quería entrevistar de hecho por eso era el contacto yo como que eres no me jodas es que lo voy a ver en París en 15 días y yo esto estaba hablando en febrero güey en enero sí en febrero y pues le mandé como 5 ahí a su hotel en Francia y tal cual lo fue a ver a su casita y se lo dio así en su manita y Messi lo firmó y lo estoy esperando de vuelta para ya tenerlo firmado por Messi este ya en mis manitas lo vas a ya lo hemos platicado lo quiero poner en una vitrinita así girando tan 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 con luces y que cuando lo veas suene el himno de muchachos construir esa madre te va a salir más caro que las regalías porque son libros pero tengo una cosa mucha gente me pregunta mi papá cómo se ha vendido el de Messi yo güey no es mi intención saber cuánto se ha vendido llevas un conteo o no es que la plataforma donde los sigo donde los subo hay un día por día cuántos se vendieron este día hay una gráfica hay todo tú sabes perfectamente cuánto pero yo también tiré la analogía todos mis libros sobre todo las crónicas son llenas metáforas y analogías eso es lo que me ha distinguido como cronista en récord y en mis libros siempre tirar un ¿no? Messi un símil una metáfora para sí, sí para que te la imagines para no decirte de pierna izquierda Messi la puso al segundo palo por abajo ¿no? sino decir Messi con esa sutileza con la que de cara interna la pone en la buchaca más lejana es con la que le tira un una caricia a Mateo durmiendo ¿no? me digo ¡ay wey! entonces medio igual a ver déjame la vuelvo a leer y si la quieres volver a leer esa es mi intención que digas ¡ah! entonces tú cuando lo releas o lo leas cuando encuentres una una metáfora y que te guste es lo que a mí me gusta hacer de acuerdo una última pregunta respecto al radio el cambio de la televisión porque me hablas del tema de la escritura en récord luego pasas a un lenguaje televisivo sí y luego me costó un huevo hacer eso y te costó ¿por qué te costó tanto? porque de explayarme tirar metáforas hacer el poeta del fútbol así me chingaban en Cruz Azul los jugadores ¡ah! el poeta del fútbol ¡ah! las crónimas a llegar a una escribir en presente en tres líneas en la imagen en televisión es la que manda show me don't tell me o sea no me digas en tu voz en off o en tu guión lo que ya vi no lo que hacía Faitelson pero a mí le funcionó por su estilo el señor se come las papitas y el güey comía las papitas el niño ondea la bandera y el niño ondeando la bandera eso era un vicio que a Faitelson le funcionó por su estilo y su carisma y tal pero eso no lo puedes hacer en televisión en televisión si ondea la bandera tú puedes decir y de esa manera es como ondean las ilusiones rojiblancas si la bandera es la del Necaxa entonces tiras eso lo aprendí ya después también a usar un tipo de analogía para no decirte lo que estás este viendo y eso me costó mucho trabajo al principio donde también la noticia es más dura o sea en televisión como que te reportan más lo que pasó el diario te reporta lo que va a pasar o sea tú compras el periódico o antes era como ay güey a ver o sea lo que viene la investigación el reportaje lo que nadie sabía lo que nadie sabía más humo la de ocho columnas güey claro ay aquí está lo que va a pasar y en tele es mucho resumen mucha imagen mucho fútbol y ya después en campamentos y en entrenamientos es ah pues sí esto pasó pero pocas veces en tele salvo que ya sea un pues columnista que también es talento y tal que te anuncie lo que va a pasar pocas veces en un noticiero revista van a abrir con tan 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 esta es el breaking news y no es más como echando desmadre y viendo el resumen del fin ¿no? y qué diferencia me costó muchísimo luego en radio en radio me encantó yo creo que de todas es en la que mejor me la pasé en el sentido de siempre de chiquito me imaginé ir con un café como estamos tú y yo por eso está bonito esto y está padre de ir cumpliendo sueños aunque no te des cuenta o cuando los estás transitando darte cuenta el decir güey con un café a las 6 de la tarde poner un micrófono enfrente y hablar de fútbol yo cuando ni siquiera había iniciado el récord pero estaba en casa de mis papás viendo así como que escuchando un partido me gustaba escuchar el radio de hecho la Libertadores aquella de 2001 los pasaban mucho por radio sí los transmitía a PCN ajá y los pasaban mucho por radio y cuando yo me imaginaba eso yo decía me imaginaba mucho a Raúl Orbañanos fíjate y curiosamente construí una amistad con él también años después y alcanzas generacionalmente a los que eran tus ídolos tanto en medios como futbolistas Luis García todos los que te digo ya no es el niño de 12 años o el que está en la ventana escuchando el partido que quiere ser ellos sino el de 12 con el de 25 o en esa época 12 con el de 30 futbolistas ya es de 25 a 40 entonces ya es como una ya se nivela y yo siempre me imaginaba así como güey qué cabrones estos güeyes que están hablando de fútbol o sea hablando de fútbol porque en tele te digo que tienes mucha responsabilidad la imagen la cámara la logística la pluma en el diario y acá te sientas y hablas de fútbol pero me di cuenta tú te darás cuenta y en radio nos hemos dado cuenta que ganarte un micrófono abierto debería ser lo que platicamos al principio para igual ya cerrar en círculo lo que decíamos premio al mérito a la constancia y a la responsabilidad de años de trabajo después que te enseñe un micrófono y que puedas postular una opinión que ya es de los géneros periodísticos el más trascendente la editorial y la parte de todo lo que viví en noticia reportaje entrevista tal ya consolido esta opinión a partir de lo que estoy narrando cosa que tú y yo hacemos como analistas pero crees que ahora se ha prostituido un poco y le abren el micrófono a cualquiera deja el micrófono hoy tener un correo electrónico te abre twitter y hay mucho periodista de twitter para mí eso no es periodista pero mucha gente cree que por tirar un tweet que tenga mil retuits ya es periodismo ya es un líder de opinión entonces llega una redacción le abren un micrófono fácil así y ya se las dan de baldano güey cuando hemos estado con baldano y es como yo sigo aspirando a seguir fíjate ese es otro de los caminos que platicó con Jorge es güey aspirar a hablar como escribo ese es mi trabajo continuo 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 a terminar de alguna manera ahorita que te tiré un poco la analogía de vista hace rato fue como me trabo un poco pero me lo imagino es muy difícil porque cuando escribes tienes pausas cuando hablas a ver no todo el mundo es Juan Villoro claro para poder hablar y expresarse como si tuviera pronter con baldano dices güey este güey está leyendo algo que escribió o me lo está diciendo de pronto yo aspiro a eso entonces cuando tú o sea estamos en ese camino y a baldano le pregunté esa vez oye tú naciste futbolista o escritor y me dijo no 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 yo soy futbolista y el talento y el futbolista nunca se jubila yo soy buen escritor porque soy mucho mejor lector y en la medida en que leo y leo y leo pues me cultivo amplio mi vocabulario en la medida en que leo más escribo mejor y entonces yo dije ta es esa es esa o sea yo ahorita estoy escribiendo libros pero porque he leído un chingo más o aspiro a hablar bien ahorita estamos de cuates pero en narración y eso sabes que es un molde diferente en el que cada quien se diferencia claro hay más seriedad más seriedad y tal pero sí que mi estilo ha ido por ahí un poquito te puedo hacer el desmadre te puedo relajar pero también me gusta meterle meterle esa jiribilla poética a veces y ahora sí una última ¿qué te falta por cumplir en los medios de comunicación? tienes 40 años ¿no? 40 vas para 41 el 24 de junio el día que Messi cumple días de acuerdo por ahí de la copa oro güey ¿ah sí? sí, sí ah mira pues sí ¿qué me falta? Pepe te lo digo en los medios el día anterior se actualiza con el siguiente o sea cuando estaba en récord un día eras la portada otro día se te va la nota un día juntas a Ochoa y a Corona el día se te va ayer gran transmisión hoy al aire puedes decir una incoherencia entonces me falta todo como el día que empecé o sea siempre como dice Galeano la utopía está ahí y cada vez que en el horizonte y cada vez que yo camino 10 pasos la utopía recorre 10 pasos y cuando camino 20 la utopía en el horizonte se recorre 20 cuando camino 30 30 y entonces llega un momento que te haces la pregunta ¿y para qué camino? ¿no? si la utopía cada vez que camino se recorre y la conclusión es esa para caminar ¿no? para seguir caminando por si te detienes y dices ya lo logré todo ahí te quedas y no ahorita más redes sociales TikTok Instagram Stories es demasiado contenido ¿no sientes que es mucho? siento que está bien adaptarse o sea es como si yo te dijera pues ¿no crees que ahorita la tele a colores es mucho? no güey está poca madre o no crees que el cine se va a comer a la tele no güey está más chingón verlo en una pantalla más grande oye y de la pantalla más grande a verlo en tu teléfono no no yo creo que es todo el tipo de actualización ni bueno ni malo cada quien para gustos los colores sino montarte y subirte te pongo el ejemplo este del camarógrafo Mauricio López Mauricio González el guarro que ahora graba por acá con la cámara pero también con su teléfono güey y eso está bien visto ahorita cuando me fui al mundial de 2014 yo saqué una sección que se llama de cuates que me grababan selfies videos con los jugadores y en esa época los productores que te digo con los que tuve problemillas me decían ah mira este güey si viene a tomar fotos con los jugadores o hacerse videitos con los jugadores y ya no 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 güey no o sea yo ya que hice la nota fui al entrenamiento incluso estoy dando un plus o sea porque iniciaba muy cabrón el tema de redes ellos no lo entendían y pensaban que estabas pero estaba adelantado de la viscón güey estaba adelantado en el sentido de que sacar un teléfono de entrenamiento antes era como y este güey porque se toma fotos aquí claro ahora quien no lo saca ahora quien no lo saque es el que está afuera y alguna vez en Cruz Azul el chaco estaba lesionado y estaban impostados todos los medios y había una tiendita que si recorrias un caminito daba una puertita al mismo lugar donde estaban pero por fuera yo me fui a la tiendita a la tiendita y al chaco lo llamé y le dije oye güey nada más todos allá ¿no? este casándolo con cámaras mi cámara propia y me grabé dije nada más güey para la gente que quiere saber si estás lesionado si llegas al partido no de cuates y se soltó y creé la sección dije esta es pero era no estaba o sea era algo como claro no estaba de moda hoy en día los jugadores incluso no se prestan a hablar porque saben que desde un teléfono hay una cámara hay un micrófono y en cualquier momento claro X video se puede viralizar y hubo un productor que la cachó en Azteca y dijo eso que tú haces güey que subes como a internet y a twitter y tal yo lo quiero pero para la tele para que salga al aire durante el mundial todo lo que veas periférico mándame un video un minuto un minuto y medio si estás afuera de la concentración de México y un niño está con su álbum esperando el chucharito y le dio la firma y lloró oye que se siente el detrás de cámaras güey con tu teléfono nada más que agilizarlo no esperar al envío de televisión ya nos llegó el video de Felipe mételo al aire y eso era 2014 güey sonaba como cómo vas a meter un video de una calidad de un teléfono a la tele güey y mira ahora ¿no? ¿por dónde lo enviabas? por watts ok o sea y se subía y y es lo que decimos es montarte todo el tiempo a a a lo que a lo que te insinúe la nueva tecnología pero con contenido detrás güey de acuerdo pues si no vamos a salir bailando todos en tiktok ¿no? como empezamos como empezamos en la pandemia de acuerdo algo más que quieras agregar Felipe no hombre gustazo mi Pep Josué ya sabes la gente que te dicen Josué así solamente me dice mi señora y tu señora me dijo ni siquiera me llamo Josué güey pero pues ya exacto ya se quedó son cosas que tengo que asimilar y se viene bueno agregar que se viene uno de Cuauhtémoc Blanco que ese sí llevo tres años o más con 50 entrevistas inéditas personajes allegados enemigos Elcock que le rompió la rodilla Feitelson Lavolpe Víctor Barr Israel López Osvaldo Sánchez son los dos únicos que no han querido hablar pero también están descritos en el libro Piques El América Selección Amigos Enemigos Anécdotas Frases ese sí llevo güey llevo 300 páginas yo creo que lo voy a sacar así como tomo uno tomo dos así como una saga y ese se está cocinando o por qué no lo vendes a Netflix como el guión si alguien lo quiere producir ahí está tengo el guión adaptado tengo el guión nada más que lo adapten algo de Campos iban a sacar no no sé Azteca sacó algo de Campos pero como una miniserie ya salió sí pero lo metían ahí como no sé pero sí pues sí es mi sueño que yo tengo el guión del Cuau que alguna productora que nos está viendo lo adapte de acuerdo la realidad pero en video porque yo lo tengo en llamaditas están buenas las anécdotas no bueno me imagino una rápida esta para cerrar una de Joel Sánchez que me encanta del tiburón el tiburón dice que un día se fue a comer con el Cuau en el América y que el pichu cuau llegó a un restaurante y dijo que se sentía mal que le dolía la garganta pero que les habían dado la noche libre creo que fue después de un juego que ganaron y el pichu cuau le dijo al mesero que le trae un whisky en las rocas pero sin hielos achinga y el mesero así como qué pena pues no le entiendo y el tiburón dice a ver qué güey qué quieres un whisky en las rocas pero sin hielos porque me duele la garganta y el tiburón le decía cómo güey pero en las rocas los hielos son las rocas güey en las rocas pero sin hielos y entonces dice el tiburón que puta nunca entendió el tiburón le dijo al mesero a ver güey tráele el pinche whisky aquí y los hielos en otro vaso y ya si le den mucho la garganta pues si no está tan güey pues no le va a tirar los hielos al whisky y ya que se los trajo así divorciados vamos a decir opuestos así y el cuau nunca se enteró güey y se sirvió su whisky en los hielos y con todo y su gripida entonces este tipo de anécdotas que son extra cancha güey ese tipo de cosas son unas joyas señor gobernador Carlos Reynoso contando la de esos esos dos esos tres son un par de vividores que fue en el América llegando tarde en el entrenamiento son joyas joyas que pues están por descubrirse y que espero que sea mi quinto librito pero fue el primero que empezaste güey fue el primero que empecé sí y que curiosamente por alguna circunstancia teniéndolo ahí nunca me han nacido como me han nacido todos estos de decir en un mes tienen que salir y el deadline sino porque lo estoy puliendo puliendo lo estoy detallando lo estoy afinando de tal manera que cuando sienta esa pasión por sacarlo sea porque quizá sea en otro nivel ojalá y que esté en la presentación el buen Cuau ya sabe güey me le acerqué un día antes de ir a Qatar nos invitaron a la embajada de Qatar le dije oye Cuau el Cuau me baja lo chesco o sea me llevo muy bien haciendo enlaces me quitaba el sombrero y lo aventaba y yo regresamos con ustedes doctor un día le llevé un pastel ya me acuerdo chequenlo ahí está en youtube le llevo un pastel estaba haciendo enlace y me lo embarró en la gente y yo se lo aventé o sea nos llevamos pesado y la última vez que lo vi le dije oye o sea del gobernador o sea me le acerqué le dije Cuau estoy escribiendo un libro tuyo y se le tiene en seco güey todo su sequito se le tiene en seco y que espérate me dice otra vez estás haciendo pendejadas y le dije güey si tú te consideras una pendejada pues sí me dijo dale mi número ya me dio el número como del más cercano el asistente más cercano y pues sí le tengo que echar un phone Cuauhtémoc si estás viendo esto contéstame cabrón de acuerdo bueno Felipe Pau Morales gracias güey por pasarte aquí por el tifoso gracias a toda la gente que escuchó este capítulo nos vemos en la próxima edición sigan todas las redes Apuntos de Arrabona y todo el contenido Pepe del Bosque Felipe Morales el Franco del Food hasta la próxima Chao